Tu hijita, tu hijita ya viene para acá, para México Le arrancaron lo que más quería Ahora la reina llega a recuperar su trono Me armaré de un ejército que no se detendrá ante nada y ante nadie La guerra Es necesario que sepan que es una operación muy riesgosa Será muerte La reina del sur, segunda temporada Estreno mundial 22 de abril por Telemundo